Mucha cosita que la gente pregunte esta clase de cosas. Te voy a decir qué pasó con el corazón de hielo que le hizo Kelvin. Un día que estábamos lavando el congelador con agua caliente, el corazón junto con otros hielos que estaban ahí se pusieron en un boi. Ah, el corazón de hielo que le hizo Kelvin. El corazón de hielo, claro. El corazón de hielo que le hizo Kelvin. Nunca se hizo, nunca se tiró de mala onda, nunca fue nada de mala onda. De hecho, lo sacamos, lo teníamos ahí en el cánter de la cocina y pues al final del día pues era algo que estaba dentro del congelador y pues cuando se lavó se derritió igual con lo que estaba ahí adentro. Pero no fue algo que se hiciera ni de mala onda ni nada, yo no lo tiré. O sea, yo, mi persona, yo no lo tiré. O sea, pero la gente a veces quiere ver algo que no y quiere decir no, es que lo hicieron de mala onda. Al contrario, sí, yo lo saqué, yo lo saqué para preguntar qué hacíamos y pues se lavó, estaba yendo, ahí había cosas dentro del congelador que estaba todo...